¡Ey! ¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos una vez más al canal de Vistor PA. ¡Yo! ¡Yo soy Vistor PA! Y estamos una vez más jugando a Rast. Y estoy susurrando porque aquí hay una casita. La estaba mirando antes y me ha salido el dueño de la casa a pegarme un par de tíos. Pero me he logrado escapar. Así que hemos vuelto para ver qué se cuece aquí. Y si parece que tiene buena pinta vamos a raidearla directamente. Que ya tengo un par de C4s en mi cubito preparados. No parece que haya movimiento dentro. No se oye nada. No se oye... ¡Oder! No sé si habréis oído las explosiones, pero bueno. Vamos a ver. A intentar adivinar dónde está el armario. Imagino que está en la parte trasera de la casa. Entonces tendrá entrada por aquí. Otra puerta atrás. Y el loot estará en la parte de atrás. O quizá arriba. Me va a venir con 12 cuatros. Nos autorizamos en el armario. Lo cerramos. Vamos a irnos a casita. Vale, ya estamos otra vez de vuelta por aquí. Como veis, llevan en el cinturón ya los C4s. Y echando un vistazo a ver si no hay moros en la costa. La verdad. Pues hala. Esto va a ser algo rápido. Por aquí, por el lado. Así. Es el nuevo sonido de los C4s. What the fuck? Hala. ¿En serio? ¿Soy tan manco? ¿Que me he venido sin madera? Nada. A ver si tiene algo de maderita por aquí. Nada. ¿Con la madera, tío? ¿Lo has hecho con el loot en general? Ah, aquí estamos. Vale. Hala. Te la pongo de chapa. Para que veas lo generoso que soy. Esto. ¿Qué haría ahí? Oye, pues al final, como podréis ver... Aquí tiene otra cama. Como podréis ver, he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte de haber entrado por ahí. Joder, tío. A ver esto. De haber entrado por ahí y que no hubiese nada más. No vendría bien lanzallamas. Pero bueno, no me apetece. Ponerme ahora mismo a picar eso. Vamos a ver el loot que hay por aquí. Que no lo he visto bien antes. Vacía. Y esta... Bueno. Por ahora, no estamos cubriendo gastos. Pero algo es algo. ¿Este tío es un pobre? ¿Este tío es un pobre? ¿O simplemente... No me digas que vas a llevar el loot encima, tío? Creo, si es que va Naked. No hay nada más. Por aquí... No, ¿verdad? Joder. Qué putada. Vamos a hacer ir por un... Por un puñetero lanzallamas, tío. Tengo aquí un cohete incendiario que no lo he encontrado por ahí. Que si tuviese un lanzacohetes. Ahí va. Cuenta segundos de remove. Cuarenta segundos. ¡Oh! ¿Qué haces, cabrón? Qué hijo de puta. Qué susto me ha metido, macho. Oye, el que estaba fuera cortando madera se habrá cagado y se habrá salido corriendo. Ah, puta. Mira, pues. Me como esto. Van a ir de puta madre. Bueno, pues ya está. Roto la pared. Pero... Dudo mucho... Que me encuentre a nadie por aquí. El pibe que estaba cortando madera se habrá pirado. GG. Vamos a hacer una cosita. ¡Hala! Como nueva, machote. Y me piro. Gracias por el loot. No ha sido mucho, pero bueno. Yo ando por ahí con un cohete incendiario. Qué bueno que no es mucho. Mírate este cubito de madera. Aquí, todo mono él. Nah, no tiene nada. El armario. No veo ni si tiene una caja o algo. Pasando de esto. ¿Esta casa qué? Armored. Tapa. Piedra. Le falta hacer una cuarta planta de... De madera solamente. Bueno, y una quinta de palitos. ¿Qué nos ponemos? Esto está un poco raideado. Anda. Mira esto. Cubito aquí. Y escondido entre medias. El bosque. Raideado. Esto va... Va a requerir la ayuda de los cohetes. Pero si... Se llega desde aquí saltando. ¡Uy! Pero desde esta piedra sí que se llega. No. Sube. Venga. Sube. 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 Ahí estamos. Vale, perfecto. Pues mira. Es un... 3x2. 76, 81, 87. Se hace que... Aquí no hay paredes. Aquí sí. Que esto es la entrada. Y aquí tendrá la segunda puerta. Pero estos 3 de aquí parece ser que no tiene paredes. Así que lo que voy a hacer es... En este... Aquí. Repito aquí. Así tengo acceso a todo eso de ahí. Y a estos 2 de aquí. Y a este de ahí. Sí. Me parece bien. Mi propio plan. Vamos a hacernos un home. Y volvemos. A ver. He oído algo de ruido por ahí. Y como no me fío ni un pelo de nada. Vamos a esconder esto aquí un segundo. Esto también. Como no me fío ni un pelo aquí de nada. Ni un pelito. Vamos a echar un vistazo primero. Y luego ya tiramos cohetes. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tengo aquí? Un segundo. Justo. Vale, pues el plan es tirar el cohete en el trozo de madera. Ala. Que me podía haber hecho un arco y unas flechas y ponerlo con la... Sí, también. A ver, ¿dónde estaba esto? ¿Imagináis que ahora no encuentro el trasto este? Sería gracioso. Bueno, siempre me puedo mirar mi propio vídeo para ver dónde están. Pues efectivamente he tenido que ir a mirar mi propio vídeo. Para ver dónde había escondido los cohetes. Que está aquí. Y no tengo ni idea de por qué no salta. Joder, finalmente. Me ha pegado un susto de la hostia. Al sulfuro. Ahí se queda. Esto por aquí. Esto por allá. Y la cajita esta la volvemos a esconder por si acaso se necesita en otro momento. La casa está aquí. Vale. Subimos rápido. Que ya con todo el tiempo que he perdido habrá desaparecido el trocito de madera que dejé ahí para señalar. Efectivamente ha desaparecido. Vale. Entonces. Una, dos, tres. Aquí. Una, dos, tres. Vale. Vamos a echar un vistazo a ver si está saliendo bien. Sí. Bueno, ha dañado un poco más unos cuadrados que otros. Pero va bien, va bien la cosa. Joder, qué nervios. Uno, dos, tres. Ahí estamos. ¡Hala! Bien, bien, bien. Esto así a priori. What the fuck? No me digas que tenías esto de paja, cabronazo. Bueno, pues, ya que tenemos permiso de armario. Vamos a chapar toda esta mierda. ¡Ay! ¡Uf! Mucho mejor ahora. A ver qué tenemos por aquí. Nada de nada. Tampoco. Pero bueno, al menos se ve que ha estado quemando algo. A ver. ¿Qué cofre queréis? ¿Qué será el que tenga a la Víctor? Tú dispara, di que sí. Para ir a lo loco. ¿Qué cofre será el que tenga el premio gordo? A ver este. ¡Uh! No está mal. No está mal, no está mal. Un poquito aquí de todo. Así, tranquilamente. Bien. Me como tu comida. ¿Vale? Esto dice muchísimo de ti. Esto ni me lo voy a llevar. Y que tengas ahí un suelo de paja. Mmm. Mmm. No sé. No sé yo, no sé yo. Pues nada, tengo que esperar dos minutos y medio para remover. Así que tranquilamente esperamos aquí. Lo que puedo ir haciendo mientras tanto es romper la camita. No voy a hacer que aparezca el tío, lo mate, me vuelvo a aparecer. Y ahí es cuando él me mata a mí. ¿Dónde estará el dueño de la casa? No se sabe. Porque tiene un suelo de paja donde tiene el armario, tampoco se sabe. No se sabe nada, no se sabe nada. Mira, voy a romper esto. Y salimos por aquí. Y miramos qué hay aquí. Qué tiene. Me tiene muy... Con mucha curiosidad me tiene esto. Realmente no entiendo el porqué de este suelo de paja. A ver si cruzando el agua el futuro nos depara un loot mejor, porque vaya tela con los loots. Estamos logrando ridear, pero los loots son patéticos. Madre mía, esto. Es aquí una mini ciudad. No sé yo si me va a salir muy en cuenta meterme en estos líos. Luego tenemos cueva por ahí. ¿Por probar a hacer un remove aquí? No. No, no. No hay nada. No hay nada. Empiezan los roof campers con sus putas bolts. Genial. Me encantáis, tíos. Veis los cracks. Ajá. Vale, esto... Tenía buena pinta hasta que vi ese techo ahí de paja. Bueno, va a ser que eso ya está rideado. Qué penita. Tenía pinta de ser otro de estos cubos chulitos. Que por ahora no me están trayendo nada de buena suerte. Suelen tener buen loot esos cubos así pequeñajos y tal. Pero... Uh, mirad. Mirad, esas esquinas ahí tienen pinta de que me van a dejar hacer un Spiderman. Estos majos, majos. Una puerta random aquí. Tiendo. Todo tiene mucho sentido. Esperemos que no haya trampas. Y gente campeando en el techo. Anda. Se olvida poner una pared. O... Simplemente... Se han intentado petar por ahí. Entiendo. Todo tiene mucho sentido. Está todo entero. Con lo cual, cohetes no han sido. No sé. No tiene nada de buena pinta. Vamos a intentar subir. A ver si... Sigue funcionando. Parece que... ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí que funciona, sí. Pues ala, para arriba. A ver si... No me matan cuando esté arriba. Desde un... Desde algún techo me peguen un voltazo. ¡No! ¿Por qué te has caído, tío? Cabrón. Creo que no hay que mirar tanto, tanto hacia arriba. Y un poquito más hacia el frente. ¿No? Venga, sigue ahí. Muy bien, Spiderman. ¡Spiderman! Ya estoy casi arriba. Ya estoy casi arriba. No te caigas, por favor. Tú y yo somos amigos. Ahora hay un tío aquí arriba. Y en cuanto asome la cabeza... ¡Bum! Chao, Mr. P.A. ¿Vale? ¡Ah! Mierda. Todo techo. Así que... Un poquito más, un poquito más. ¡Uh! Casi, casi, casi me caigo por el otro lado. Vale, por aquí... ¡No, no, 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 no! Todavía no te caigas dentro. Faltan algunas puertas. Hay una trampilla. Si entrar y echar un vistazo mejor. ¿En serio? Nada por aquí. Calcetínico navideño. Winter is the best. El invierno es lo mejor. Genial. Esto... Tiene pinta de que os han raideado, tíos. De que alguien ya se me ha adelantado con el truco este de... De las esquinas y tal. Anda, mira. Incluso el armario aquí. Limpiamos lista. Nah, qué triste. Se me ha adelantado alguien. Qué putada. La cuestión es que tengo building privilege por todas partes, pero... No puedo hacer remove. Tienen otro armario, pero vete a saber dónde. A ver si por algún casual... A ver si por algún casual veo algo por aquí interesante. No, ¿verdad? Esto... Tenemos ahí una casa raideada. No sé si veis. No tiene puerta, vamos. Y de repente tienes este cubo aquí. Random. Dos por uno. ¿Qué significa esto? Que encima no tiene puerta ni nada. ¿Qué opináis? Debería petarlo. Si acaso. Lo malo es que... No puedo ver... La estabilidad del techo. Pero bueno, lo bueno de esto es que es un 50%. Es... O das con el armario, o das con el loot. Cualquiera de las dos formas, me vale. Así que... Vamos a poner un home por aquí. Joder con el building block, macho. Vale, ya estamos aquí. Con mis amigos los C4. Derecha o izquierda. Derecha o izquierda. Saliste tú por la puerta de Jesús. Por aquí. Vamos a ver qué nos separa. El cubo tiene solo un armario. Genial. Y 537 de carbón. Bueno. A veces tomas riesgos y salen jodidamente mal. Así que nada. Así que nada. Chapo esto. Y que otro pringado caiga también en la trampa como yo. Después de este día así tan raro, salseante, interesante, un par de raideos ahí fiascosos. Fiascosos no, con loot flojo. Y este totalmente fiasco, increíble, inmenso, chao, pescado. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí, gente. Yo creo que me voy a quedar a dormir así tal cual en este cubo. Ya que estoy, ¿no? Me quedo a dormir. Nah. Voy a ir a dejar todo el loot que tengo en casa. Y ya... Me muero y me duermo por ahí. ¿Qué os parece? Y ya nos veremos en el siguiente, gente. ¿Y sabéis lo que tenéis que recortar? ¿Lo tenéis en mente? Cuidaos mucho. Viciad. Pero sobre todo, sed felices. ¡Chao! ¡Chao!